Ya, estamos. Estamos para compartir, para conversar, para saludar, por supuesto, y preocupada por esta situación de los bomberos. Nos dejó una sensación amarga en el día de hoy, yo creo que a la comunidad también, y es un tema que vamos a abordar porque tuvimos una declaración de parte del superintendente bombero, tuvimos una declaración también del alcalde de nuestra... Y hemos sentido que hay una molestia con respecto a este recorte presupuestario de casi 4.000 millones de pesos para una institución que presta un servicio fantástico. Ayer lo decíamos, prácticamente con ese tipo de noticias, este actual gobierno no necesita oposición, porque, claro, alguien me decía hoy día, háganle un recorte al armamento, háganle un recorte a una institución diferente, pero no a quienes tienen un voluntariado. Pero eso lo vamos a analizar en el transcurso de la jornada de hoy día, en Enfoque Informativo, porque ya tenemos a Carlos Gatica, de la Fundación Aysén. Juntos por Aysén. Juntos por Aysén. Carlos, gusto saludarte, esa es tu cámara, con toda tu gente. Bueno, primero saludarlo a usted, Don Rocco, gracias por la oportunidad, un saludo afectuoso, ¿cierto?, a toda la comunidad de Coyhaique y a lo largo también de esta región que nos ve. Son tiempos difíciles, pero aún así estamos unidos, estamos juntos, ya estamos todos juntos por Aysén. Cuéntame ese conjunto por Aysén. Hablan un poquito de su nacimiento, de su presencia acá en la región. Sí, bueno, junto por Aysén. Ustedes han estado en España por este asunto, ¿no? ¿Dónde fueron ustedes? Sí, fuimos a la COP. A la COP, ¿no? A España, sí. Ya. Bueno, junto por Aysén es una institución, una fundación sin fines de lucro que nace aproximadamente hace un año y medio atrás, ya. Somos una fundación de la región, para la región, que nace desde los ciudadanos, ya. Y la idea de nosotros es transformar y ayudar a las comunidades, apoyarlas y fortalecerlas, que es como lo que pasa hoy, esa debilidad que nosotros sentimos en las comunidades, es que les falta apoyo, y nosotros estamos para apoyar a las comunidades. Y ha ido encrechendo, está más centrada la juventud. Cuéntanos un poquito para ahí. Sí, la verdad es que, bueno, nos centramos, somos todos voluntarios, ya la solidaridad es un pilar de la Fundación Juntos por Aysén. También estamos, la mayoría de la gente son, somos jóvenes, ¿cierto?, de la región. La mayoría jóvenes que salió, como el caso mío, yo soy de Puerto Guadal, de Chile Chico, ¿cierto?, fue a estudiar y después se volvió. Y acá, desde lo profesional, algunas veces aportamos, si no hay niños de las universidades también, jóvenes de las universidades que han decidido aportar en sus tiempos libres, perdón, y también existen personas mayores también, y niños en la Fundación Juntos por Aysén, creemos en la transversalidad de todos sentidos, de edades, de pensamientos, y todo lo que hacemos es unirnos en base a un bien común, y ese bien común se centra en las comunidades. Mira, yo soy un poco distraído en realidad, Carlos, pero ahora que me dices que eres de Guadal, que eres de Chile Chico, que te miro así con cuidado, ¿tú eres hijo de Miguel Gatica? Sí, sí, mi padre es Miguel Gatica. Ah, mira, felicitaciones. Muchas gracias. También estuvo cargo importante en Chile Chico. Sí, mi padre fue alcalde. Alcalde, sí, qué bien. Sí, bueno, y de ahí yo creo que viene la vocación de servicio público. Qué bueno. Quiere ir a apoyar a nuestra gente. Ya, correcto. Pero esto está centrado dentro de alguna línea política, esta fundación? No, no, por supuesto que no, eso hay que dejarlo rotundamente claro. Pero nosotros somos, y de hecho, en nuestra declaración de principio, la fundación, justo por ahí ser una fundación apartidista, ¿ya? Que es sin fines de lucro y que promueve siempre la diversidad de pensamiento, de acción y de cualquier ideología. O sea, hay jóvenes de todo. De hecho, tenemos jóvenes desde personas que militan en acción republicana, como el partido de José Antonio Gatica, y también personas de jóvenes desde el Partido Socialista. Y independientes. Y también independientes. Y comprenderán que las conversaciones son realmente importantes, son realmente interesantes, porque tener tal diversidad de pensamientos en las conversaciones tan importantes, como por ejemplo, contaminación atmosférica, como por ejemplo, desarrollo comunitario. Las ideas son bien nutridas y son bien integrales, por tanto, llegamos con mejor y mayor sentido a la comunidad, al tener tanta diversidad. ¿Y en qué están ahora? Hoy en día, de hecho, estamos muy preocupados por la contaminación atmosférica. Sí, ese es como nuestro... Que se une a esta COVID. Claro. Que para mayor remate, como decimos nosotros acá, para mayor desgracia, hoy en día nosotros señalamos que hay dos crisis sanitarias. La primera crisis sanitaria que ya vivimos hace ocho años atrás, que es la crisis sanitaria de la contaminación atmosférica por material particulado 10, bien digo. Y material particulado 2,5. Pero se suma a esto la otra crisis sanitaria que llegó hace dos meses atrás, que es la crisis sanitaria del COVID-19, ¿ya? Y que existe cierta relación, y nuestra precaución va porque existe cierta relación desde la contaminación atmosférica y el coronavirus, ¿ya? Esa relación es ¿por qué? Porque hay estudios de la Universidad Italiana, de Milán, estudios de la Universidad Job Hawkins, de Harvard, igual últimamente hemos visto, en donde se relaciona que en ciudades donde hay contaminación atmosférica, el coronavirus ataca con mayor fuerza a las personas. Y eso es muy preocupante porque nuestra región, y especialmente Coyhaique, vive contaminación atmosférica. Y lo que señala esto, y gracias a Dios, un día ya tenemos, vamos a cumplir, ya cumplimos hace dos días atrás, un mes sin contagio de coronavirus. A pesar de los pocos testeos que hay. Claro, bueno, eso es también algo que se está viendo, que quizás no se da la real perspectiva porque a muy pocos testeos tampoco se puede saber si realmente hay... Pero los testeos se toman cuando las personas presentan los síntomas. Claro, a los asintomáticos, como lo empezamos a marcar a ellos, no se les está tomando. Y ustedes están en un proyecto, están en un plan, están en un puerta a puerta, cuéntanos de qué se trata. Bueno, y hacemos un llamado también a la comunidad, que bueno, que me hizo recuerdo. Nosotros estamos en un puerta a puerta que está financiado por el gobierno regional y por un fondo que es el 0,3% de medio ambiente. Lo que nosotros en primera instancia, antes que pasara esto, íbamos a realizar un puerta a puerta de la comunidad haciendo conciencia y tomando real preocupación de lo que nos causa la contaminación atmosférica. Las enfermedades crónicas que nos asocian a la contaminación atmosférica, como cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias. Y que de alguna u otra manera hacíamos énfasis en que parte de la responsabilidad de que esta contaminación se disminuya, puede darse con pequeñas acciones que el ciudadano común puede hacer. Como por ejemplo, dejar un poco la leña antes de ingresarla a la cámara de combustión, ¿cierto? Secarla un poquito antes, dejar un espacio para que la leña se airee un poco más. Ya comprar leña en enero, febrero. Ya donde, por cierto, también la leña es más barata en esas estaciones. Por tanto, es una economía para el bolsillo de los hogares y de las familias de Coyhaique. Y, pero también había una particularidad, que nosotros lo que queríamos empezar a fomentar era el uso de la mascarilla antes del coronavirus. Ah, ya. Para este asunto del aire contaminado. Claro, ¿por qué? Porque, de hecho, en Chile era el único país del mundo en donde la autoridad sanitaria no hacía o no aplicaba el uso de mascarillas cuando hay contaminación atmosférica. Yo no sé si usted pudo ver, por ejemplo, noticias cuando salía la contaminación en Pekín, en Beijing, donde la gente salía en China con mascarilla. Cuando hay episodios críticos de contaminación en otros lugares del mundo, la gente salía con su mascarilla. Pero acá también, en Santiago se ocupa. En Santiago, claro. Pero es como que no nos acostumbramos. Ahora ya lo hicimos como una práctica. Claro, ahora vino la fuerza. Claro, ahora fue como la necesidad. Entonces, ¿ustedes van a golpear la puerta mirando de decir venimos de la fundación? ¿Cómo es la cosa? Hice un poco el cambio. Hacemos lo práctico. Claro. Un poco, va a ser un poco, cambiamos la perspectiva. Ya no podemos hablar mucho rato. El distanciamiento social, que es la medida de la autoridad sanitaria, nos restringe un poco eso. Así que lo que vamos a hacer es una bolsa, 100% de papel, compostable o desechable, en donde dentro de la bolsa va a haber una información que es súper clave, que es las causas y orígenes de la contaminación atmosférica, lo que produce y la importancia de usar mascarilla. Porque nosotros establecimos que la mascarilla es importante y es primordial para mejorar la calidad de aire que ingresa a nuestro cuerpo. No para limpiar el aire de Coyhaique, sino para que el aire que respiramos sea un poco más limpio. Esto, hay universidades que señalan estudios en que se mejora la calidad del aire cuando uno usa mascarilla, que ingresa a nuestro cuerpo entre un 20 y un 40%. O sea, yo por usar mascarilla voy a limpiar el aire que ingresa hacia mí en un 20 y un 40%. Entonces, lo que hacemos desde la fundación y con la preocupación que tenemos hoy en día del COVID, queremos que la ciudadanía tome conciencia de que la mascarilla tiene una doble practicidad, que uno es protegernos de esta enfermedad, de esta pandemia que nos tiene mal a todo el mundo, pero también que nos limpia el aire. ¿Sirven de mascarilla estas que vienen, que están ofreciendo ahora, que son como una mica? Protectores faciales, que le llaman, claro. Claro, como un casco de soldador, pero transparente. Claro, eso sí sirve para evitar el contagio directo del microbio, pero no para limpiar el aire de la contaminación atmosférica. Igual se va a meter. Claro, igual. Ya, ¿y cuándo parte esto de usted o está ya funcionando? No, es parte el 14 de mayo. Sí, hay parte. Entonces, bueno, hacemos la invitación igual a que los vecinos nos abran sus casas. Dentro del sobre va a haber la información y la utilidad práctica de la mascarilla. Y también quería comentarle que estamos haciendo un esfuerzo en conjunto con una agrupación de... Se llama Taller de Manualidades Estero La Cruz, donde lo preside la señora Angélica Campos. Y estamos haciendo mascarillas para la mayoría de la población. Estamos solicitando donación a distintos empresarios, a personas que nos puedan donar tela o hilo, porque las mujeres del taller están haciendo de manera gratuita, a pura solidaridad, mascarillas para nosotros, en este mismo proceso de puerta a puerta, entregarla a la comunidad para que tengan... Porque no es fácil tener mascarilla. ¿Cómo toman contacto con ustedes? En nuestra fundación nosotros tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Tenemos nuestra página web, juntosporaisen.cl. y ahí vamos a estar publicando cierta la información de puerta a puerta y tomar contacto, vamos a recorrer... El proyecto contempla recorrer todo y hay que... ¿Cuánto dura el proyecto? Dos meses. Dos meses. Eso es del 3%... 0,3% de medio ambiente. 0,3% que se aplicó... Al gobierno regional. Al gobierno regional del medio ambiente. Sí. Interesante, ya lo sabe. El día 14, todos estos jóvenes en algún momento van a golpear la puerta de su casa, le van a entregar una bolsita donde va a contener todos los antecedentes, los datos para que usted haga uso de esa información y se protejan. O sea, van a golpear la puerta de su hogar para decirle aquí estamos apoyando. No se trata nada de política, no se trata de ninguna cosa más que un programa relacionado con... El cuidado del medio ambiente. La solidaridad para nosotros es fundamental y hacemos un llamado a toda la comunidad de exponerse lo que menos puedan a la contaminación, salgan estrictamente si es necesario a hacer algo al aire libre y si salen, por favor, usen mascarillas. Protejámonos, no solamente el coronavirus, también de la contaminación. Les enviamos un abrazo grande desde la Fundación. Los queremos a todos y todos queremos estar sanos porque no necesitamos. Estamos hablando más de 20.000 hogares, ¿no? Estamos hablando más de 20.000 hogares, 27.000 hogares. En el impacto del proyecto nosotros pretendíamos llegar a 25.000 familias. También van a recorrer el comercio. Claro, vamos a recorrer el comercio, vamos a recorrer todo y aquí, repartiendo esta información. Bueno, felicitaciones, Carlos, y a todos los jóvenes que están participando y a los no tan jóvenes también. Bien, éxito y cuenten con nosotros para difundir por lo menos, nos envían información. No, muchas gracias. Y vamos contando. Un abrazo. Don Carlos Gatica. Muchas gracias. Un placer tenerlo acá. No se me levanten todavía porque hacemos una pausa y luego vamos a entrar de lleno a analizar lo que traemos para hoy. Enfoque informativo. Un placer tenerlo acá y luego vamos a entrar de lleno a analizar lo que trae el comercio.